Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté, no aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también, pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor que crecerá el amor Quieres que así no necesitas explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor que crecerá el amor Porque después de cada invierno Porque después de cada invierno vienen flores Yo te prometo amor que crecerá el amor Yo te prometo amor que crecerá el amor Yo te prometo amor que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor que crecerá el amor Quienes de así no necesitas explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Si somos simples corazones